En los días pasados, el actor Andrés García, de 81 años, causó gran preocupación al publicar en su canal de YouTube un video donde se le veía convaleciente, a raíz de una caída que sufrió y con pocas ganas de vivir. No quiero vivir así, hablar a la doctora Margarita, a ver cómo está con la pastilla y en su momento me la tomo ahí y el asunto ya luego es... Ante esta decisión de querer tomarse una pastilla para dormir y no despertar más, el primer actor está haciendo cuidado por su esposa Margarita Portillo, quien no se le quiere despegar por nada. Creen que el actor quiera acabar con su vida, pero como si eso no bastara, ahora salió un amigo del galán de galanes y reveló que Andrés ha estado sospechando que lo quieren envenenar. ¿Qué? No, mi amor, nada más se pegaste en la cabeza. Ya, quedaste como el César. Así respondió el supuesto amigo cercano ante los cuestionamientos, ¿por qué se cayó? Andrés dijo que porque le llevaron un ansiolítico, porque ya tenía dolores en varias partes del cuerpo, pero que era el equivocado y lo querían envenenar y que este medicamento le acentuó tener alucinaciones, como estar soñando que peleaba con guerreros de otros países y al tener esas pesadillas se cayó y se lastimó. ¿Nos podrían platicar un poco de cómo fue que se hizo este moretón que estamos viendo ahorita? Pues no me lo vas a creer de la manera más pendeja. ¿Pero qué dijo de que lo querían envenenar? Solo fue por sus alucinaciones y su poca lucidez. Su propia esposa Margarita nos dijo que las pesadillas las tenía desde hace tiempo y hasta él dijo que el efecto del medicamento podía deberse a que tal vez se tomó dos veces la dosis por la pérdida de memoria que ha tenido y que la caída podía deberse a que lamentablemente la cirrosis causaba problemas de movimiento. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis. No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata. ¿Ha de ser duro para él? Bastante, y eso ha provocado que constantemente esté pensando en la muerte, además de que su mal humor se ha agudizado. Él está casado con Margarita Portillo desde hace 11 años, pero viven separados por sus constantes peleas. Sin embargo, con todo esto, Andrés se tuvo que ir a vivir con ella para que lo cuidara, porque le cuesta trabajo valerse por sí mismo. ¿De qué radiografías de aquí? No estaba. Con la edad que tiene el primer actor y sus dificultades de salud, es normal que este manifieste deseos de guiarse la vida. No debe ser nada fácil para alguien que siempre fue activo. Ojo verde. Y no es por nada, pero mire, toque. Toque. Además, dicha fuente confesó que ninguno de los hijos de Andrés García se ha mostrado preocupado, ni brindado ayuda ante esta situación tan delicada que está pasando el actor. Esta habrá sido la razón por la que Andrés decidió despedirse de esta vida. Si no has escuchado las últimas palabras del actor, te la dejo acá en este video. Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.